Como espuma, en él te lleva el jaudalo, sonrío Flor de azalea, la vida en su avalancia me arrastró Pero al salvarte, ayer pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido por el dolor Tu sonrisa, refleja el paso de las olas negras Tu mirada, la más amarga desesperación Hoy para siempre, quiero que olvides tus pasadas buenas Y que tan solo tenga horas heredas tu corazón Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver a través del cristal Y despertarte muy dulcemente, si aún estás tan unida A la alborada de una nueva vida llena de amor Quisiera ser la golondrina que al amanecer Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver a través del cristal Y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormida Tan alborada de una nueva vida Llega de amor Flor de Azalea, muchísimas gracias